Un ángel sin memoria ha caído del cielo, la cyborg luchadora, con cuerpo de carne y hierro, una coraza de metal, con un alma humana dentro, no tiene oreola ni alas, pero es libre de alzarse al vuelo. Una cabeza cyborg de la chatarra es rescatada, ídola repara y su esencia es reanimada, y a pesar de que su memoria perdiera, bajo el nombre de Alita se convierte en guerrera, con unos dones y unas dotes de combate que parten, golpes a montones y a pares letales, apaten un loco amante que usa sus dedos mortales, sobre ellos corre un ángel que le hará jaque mate, puedes cortarla, herirla, amenazarla y partirla en dos, ella te atapa, te caza y te mata pues es su don, tu último aliento exhalas y hace a su mano robot, este ángel de combate batalla con ardor, e incluso te vence en carreras de motorball, es la noventa y nueve pero gana con furor, esta palabra detiene, le tiene respeto y temor, es un ángel mortífero que al mal causa estupor, conoce los amores, los baches en relaciones, sufrió la pérdida de Hugo por sus grandes ambiciones, ahora la espera paciente, un soldado noble, mas su destino va más allá de amar a cualquier hombre. Tras la captura de Ideizu que él y Takaos recurre, recorre lares, buscan las nubes entre multitudes, destino va a huye y ella le sigue por cualquier túnel, supera obstáculos con buenas actitudes y aptitudes. Y tras mil luchas tan duras y crudas que incluso abruman una duda, la salta y ella no lo pensó nunca como podía ser antes, una asesina tan ruda, Yoko ya no está hoy es Alita la que su mente ocupa, especulia y oscualida, una máquina muy rápida, cruza tierras heridas, no permanece elanjida, soja de Damascus se mueve de formas mágicas, no actúa errática, errática deja lápida, se luz pálida, aunque tipares recibe alabanza sin censitud, Alita mantiene su tan firme mente y furtitud, a pesar de toda cruz, continúa siguiendo su luz y cumplirá su misión con glamour y plenitud. Para salvar a Dei Sukeba, tras el loco destino va y ya no busca gloria, pero quizás si no estar tan sola, el secreto de Tifar es trastorno al doctorido, y cuando todo se revela Alita es el sacrificio, un ángel sin memoria ha caído del cielo, la cyborg luchadora con cuerpo de carne y hierro, una coraza de metal con un alma humana adentro, no tiene aureola ni alas pero ha salvado al mundo entero.